Te desvestiste, lo hicimos ya en la habitación Qué rico mami, pero en cosas del amor mucho saliaba No vi nada, mi amor algo esperaba de tu mirada Perdidos, sé lo que siento pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos, perdidos Y yo no sé, yo no sé, yo, si fue algo más que el placer Si me amaste alguna vez, o si fuiste mi mujer Por lo que yo he visto y lo que te gusta Amor, tú es tu vida, yo no voy a ser Dame una noche, te voy a demostrar que soy el pecado que amas conmigo Chica y si tú quisieras una sola vez Conmigo hay que ser claro lo que quieres, bebé Ya pasó tu primavera y el amor que se fue Pero las ganas de darle aumentan cada vez Perdidos, sé lo que siento pero tú no Perdidos, nos entendemos Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos, perdidos Y yo te resumo en el deseo Y yo te resumo en el deseo No éramos padres, no éramos uno Ni un te amo Solo había sexo Nada de cariño Solo pretextos Estaría fine si lo sabría Y no llenaras de fantasías Ya me dijiste lo que quería No eran besos ni poesías Chica y si tú quisieras una sola vez Conmigo hay que ser claro lo que quieres, bebé Ya pasó tu primavera y el amor que se fue Pero las ganas de darle aumentan cada vez Perdidos, sé lo que siento pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos, perdidos Perdidos, sé lo que siento pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos, perdidos Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé